¡Suscríbete al canal! Los niños, el día de hoy ni fruta ni verdura, lo que quieren, bocadillo y cosas así del supermercado. Entonces vamos a hacer una receta muy sencilla con manzanas que vamos a poner a caramelizar en una sartén que preparemos con un poco de vainilla, mantequilla, aceite de almendra muy sana, azúcar, un poco de almendrina que es una crema de almendras y flambeado todo con un poco de rom. Si llego a hacerlo porque yo no soy una especialista del flambeo. Y luego pues para terminar este postre rico rico, pues le pondremos unas bolitas de helado de vainilla bourbon. Y verá, eso para los niños les va a encantar y eso no coge más que 15 minutos para prepararlo. Así que no hay ninguna complicación, no cuesta nada o casi y es para merenda, para postre, para lo que queréis. Se puede comer frío, se puede comer caliente o chibio. Así que muy fácil. He cogido manzanas verdes porque tienen un poquito más cuerpo una vez cocidas, que las renes son muy buenas para coser, pero más bien en compota. Le voy a quitar el centro, todas las pipas, así, más sencillo. Y con una manzana voy a hacer ocho trozos, así. Hasta allá no hay muchas complicaciones. Entonces, una vez que yo tengo esto listo, voy a calentar mientras tanto mi sartén, en la cual voy a hacer una mezcla de aceite de almendra y un poco de mantequilla para darle color a la manzana. Porque siempre la mantequilla da un poco de color, pero si se utiliza sola, tiene tendencia a quemar los alimentos y no es muy bueno. Así que para la pastelería es muy bueno, para todo lo que es postre, es muy bueno el aceite de almendra, así, de Andalucía, por supuesto, con los almendros que tenemos por aquí. Pero si no tenéis aceite de almendra, tampoco hace falta comprar especialmente para este tipo de plato. Un aceite de oliva frutado o clarito le irá perfectamente, incluso de girasol, no hay problema. No hay que gastar más de la cuenta. Por eso hacemos recetas económicas este mes. Así, le pongo mis trocitos de mantequilla con los dedos, como podéis ver, como en casa. Aquí estamos como en casa. Y lo voy a dejar que se funda tranquilamente, mientras estoy terminando de preparar las manzanas, los trocitos de manzanas. Hemos hecho ocho trocitos así en una manzana. Yo voy a hacer dos, porque aquí yo veo unos golositos que andan por los pasillos y que tienen ganas de comer después del programa. Así que, ¿por qué no? Si estamos a finales de semana, que todo el mundo pase un buen rato. Venga, así. Y cuatro más. Y ya le voy a poner en la sartén para que tomen color de todos los lados. Y cuecen, por supuesto. Así, ya he terminado. Venga, ya le voy a dar un poco de... Está a su punto. Y la voy a bajar inmediatamente para evitar que esto no vaya muy rápido. Después, una vez la manzana adentro. Los trocitos repartidos en toda la sartén. Venga, así. No parece, pero es que el aceite de almendra con la mantequilla tiene un olor que da ya ganas de comer. Y luego, queremos estar de dieta. Yo no sé ni cómo. Así. Ya le pongo un pelín más al número siete. Y vamos a ver cómo va a ir esto. Muy sencillo. Las manzanas están dentro. Se tienen que empapar de la grasa esta. Muy buena. Bueno, cuando digo grasa, siempre es una palabra que no nos gusta utilizar. Esta materia, que es el aceite de almendra, mezclada con la mantequilla. Venga. Así está tomando color. Mire. Mire, esto va rápido. Esto es un postre que se hace. Ni el tiempo de pensarlo está ya hecho. Y menos tiempo de decirlo está ya comido. Aquí no pueden resistir. En este estudio, os lo digo, son todos más golosos que los niños de vuestra casa. Anda ya. Pero se tiene que envejecer esto. Si no, me lo como yo. Así. Yo voy a poner mientras tanto calentar el rum para intentar flombearlo. Y si lo logro, me han dicho en el programa que me van a dar una medalla. Así que me lo espero. Entonces, aquí pongo la placa para el rum. Otra placa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando esté calentito. Ah, pues si lo meto en la cacerola va a calentar más rápido, seguro, que dentro del cacharro este. Mire, esto está tomando color también. Yo ahora le voy a añadir una pizca de azúcar, para que empiece eso a caramelizar tranquilamente, sin ponerle mucho. Solamente encima de la manzana, así. No tiene que ser demasiado dulce tampoco, no tendría sentido. Esto es un postre natural con fruta del tiempo. No tiene por qué pasarse en azúcar. Y le voy a poner mi vainilla líquida. Le voy a repartir también en la manzana. Le va a dar un sabor. No le va a quitar un sabor a la manzana, sino que va a realzar un poquito el sabor general del postre. También podemos utilizar agua de flor de azahar, que también en vez de la vainilla, o en complemento de la vainilla, puede ir perfectamente en este tipo de postre. Ya está tomando color, pero no está quemado, sino que es la vainilla que le mancha un poquito nuestro trozo de manzana y le da este color doradito. Así que no asustaros chicos, eso va perfectamente y bajo control. Yo veo que el rum está haciendo un poquito de vapor, se está calentando. Así, eso huele bien. Voy a bajar otra vez el fuego para quedar más segura. Mejor un minuto más, con menos potencia. que de hacer tonterías. Así. Así, miren, qué bonito es. Esto es una preciosidad. Entonces, mi crema de almendra, eso se vende en bote. Eso es súper bueno. Mucha gente no lo conoce, va muy bien en todos los postres. Va muy bien para los bizcochos también. Yo le pondré un poquito de crema de almendra al final de cocción, para aliar un poquito la salsa, bueno, el jugo que vamos a sacar con el ron y todo. Aquí están casi listas mis manzanas, sabéis que eso necesita poco tiempo, muy poco tiempo, porque si son manzanas firmes, si fuese merenete estarían ya la pasada. Así que eso tiene que quedar en su forma, bien presentable. Así que voy a intentar flombear esto, estamos listos chicos, bomberos, ya, fenomenal, mira, 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 lo he logrado, una campeona del fuego. Venga, para la olímpica de la cocina, mira, que no vengan a decir que no sé hacerlo, eh. Pues, muy contenta, la chica muy contenta, ya lo ha logrado, solita. Entonces, voy a apagar el gas, el gas, la placa, voy a coger mi platito y presentar mis manzanas aquí tranquilamente, para que sea muy bonito este postre. Así. Así. Y le pondré mi almendrina, justo al final, voy a quitar esto del fuego, para evitar que caramelice muy fuerte. Así. Así, yo veo el comino que se va, camino, yo digo siempre comino, camino que se va a chupar los dedos. Así, queda poco, queda poco, le voy a poner su bolita de helado, que la tengo lista aquí, la preparé antes, aquí, una, es vainilla borbón, un helado de muy buena calidad. Y así, así, alrededor, porque el contraste de caliente y helado, también en lo postre, como en la merienda, es una delicia. Esta la colocamos aquí, y aquí voy a poner, para terminar, una cucharra de almendrina, que le va a venir fenomenal. La voy a mezclar con todo este fondo de salsa, de rom, de azúcar, de caramelo, de vainilla, para que se ablande un poquito, pero en el mismo tiempo, me está alillando mucho la salsa al fondo, y eso le va a ser una cremita deliciosa, para nuestras manzanas caramelizadas, flambeadas y acompañadas de su bolita de helado vainilla. Y ya está, listo, no es muy complicado. Eso va a ser una delicia, lo vamos a presentar bien, así como lo hacen los chefs, muy limpito, muy limpito, y listo para comer. Que aprovechen, y hasta la próxima. Gracias a todos, y yo veo unos que tienen ya los ojos brillantes. ¡Gracias! 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 Gracias.